Hola pequeñitos, ¿cómo están pequeñitos? Nuevamente reunidos aquí para poder trabajar hoy día en el área de comunicación integral. Muy bien pequeñitos, entonces vamos a empezar con una linda canción para poder mover nuestro cuerpo y poder relajarnos un poquito. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Vamos todos a abrir nuestro cuerpo. ¡Listo, vamos! ¡Vamos! 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 Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. ¡Vamos! 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 Estamos realmente reunidos aquí para poder trabajar en el área de comunicación integral. Muy bien pequeñitos, pero antes vamos a ver un lindo video. Muy bien pequeñitos. Estoy, aquí estoy, pueden verme, dime sí o no. Aquí estoy, aquí estoy, pueden verme, dime sí o no. ¡Hola Betines! ¡Aquí estoy! Lo que estaban viendo era mi sombra. Los invito a jugar. ¡Adivina de qué es la sombra! ¿Están listos? ¡Vamos a ver la primer sombra! ¿Ya saben de qué es la sombra? ¡Mírala bien! ¡Es una planta! ¡Es una planta que cuando sopra el viento hace así! ¿Ya saben de qué es la sombra? ¡Sí! ¡La sombra es de una palmera! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver otra sombra! ¿Sabes de qué es la sombra? ¡Es de un animalito! ¡Es un animalito que tiene unas orejas largas! ¿Ya sabes de qué es la sombra? ¡Sí! ¡Es de un conejo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver otra sombra! ¡Esta sombra es de un objeto! ¡Un objeto que sirve para sentarse! ¿Sabes de qué es la sombra? ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta sombra es de una silla! ¡Muy bien! ¡Otra! 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 ¡Esta sombra también es de un animalito! ¡Sabes de qué es la sombra! ¡Es de un animal que tiene un cuello largo! ¡Largo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta sombra es de una jirafa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver otra sombra! ¡Esta sombra es de una fruta! ¡Una fruta que tiene el color de mi cabello! ¡¿Sabes de qué es la sombra? ¡Sí! ¡Esta sombra es de una manzana! ¡Muy bien! ¡Ajale jalea! ¡Esto de jugar a las sombras es muy divertido! ¡Con tanta diversión! ¡Ya se me antojó un helado de vainilla! ¡Adiós! ¡Muy bien, pequeñitos! ¿Le gustó el video? ¡Muy bien! Entonces vamos a descubrir nuestro tema de hoy en el área de comunicación integral. Tenemos nosotros hoy día lo que es figura y sombra. ¿Por qué se produce una sombra? ¡Vamos a ver una sombra! ¿Por qué? Gracias a una fuente de luz como nuestro amigo el sol y también a otros objetos que tenemos acá. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¡Una linterna! ¡Una linterna! ¡Muy bien pequeñitos! En casa deben tener ustedes una linterna y pueden jugar con su linterna y van a ver ustedes cómo se va a reflejar su sombra. ¿Verdad, pequeñitos? ¡Muy bien! Entonces, vamos a ver acá, a ver, qué cosa vamos a descubrir, qué cosa es lo que tenemos acá, a ver, vamos a descubrir. A ver, yo les he traído una cajita sorpresa. Dice así, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que la misa ha traído hoy? Hoy vamos a observar, a ver, vamos a observar, a ver, yo voy a preguntar, mis pequeñitos, voy a preguntar, a ver, qué sombra estamos observando, a ver, vamos a ver, mis pequeñitos, qué sombra estamos observando por acá. ¿Qué será? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué color tiene una sombra? ¿Color? ¡Ah! ¿Qué color? ¡Negro, ¿verdad? Entonces, vamos a observar acá, ¿qué estamos observando? ¿Un, un qué? ¡Ah! ¿Biberón? ¡Sí! ¡Ah! ¡Biberón! ¡Correcto, pequeñito! Entonces, lo vamos a pegar por acá, le corresponde, acá. Muy bien, pequeñitos, seguimos observando, a ver, ¿de quién creen que es esta sombrita? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién lo descubre? A ver, ¿qué será, mi pequeñito? ¡Ah! ¿Qué será? ¡Ah! ¿Un osito? ¡Correcto! ¡Muy bien, pequeñitos! Es un osito. Entonces, lo vamos a pegar su sombrita. Ahí estamos viendo su sombrita. Seguimos por acá, a ver, ¿qué estamos observando acá? A ver, ¿quién me dice? A ver, a ver, a ver, ¿qué estamos observando por acá, mis pequeñitos? A ver, ¿quién me dice? Una linda flor, ¿sí? Y por acá, ¿qué observamos? Una linda casita. Y por acá, un elefantito. Entonces, vamos a pegar donde corresponde. Dice, ¡ah! La mis dijo en la casita. Entonces, acaba ahí con su sombrita. Luego, tenemos una linda flor, pequeñitos. Entonces, está acá su sombrita. Y acá tenemos un lindo elefantito. Y también está su sombrita. Miren, ¿ves? ¿Observaron? Miren cómo se produce gracias al amigo sol. Sol. Porque la luz que refleja va ahí, nos va a dar nuestra sombrita de cada figura, pequeñitos, ¿ah? Entonces, ¿qué van a hacer en la casita? Van a decirle a la mamita que van a conseguir un espejito y una linterna. Y ustedes van a alumbrar hacia su espejito y van a comenzar a observar que se forma una sombrita. Y ustedes van a tratar ahí, saltando, saltando, de tratar de agarrar la sombrita, pequeñitos, ¿ah? Sí. Van a jugar, van a hacer esta actividad en la casa con la mamita, pequeñitos. Muy bien. Entonces, no se olviden nuestras sombras. La sombra, ¿por qué se produce? Por el señor sol, por la luz, ¿no? Sí. Correcto. Muy bien, pequeñitos. Entonces, ahora voy a dejar la tareita y luego nos vamos a despedir con una linda canción, pequeñitos. Entonces, acá les he traído la tareita para que puedan hacer. Vamos a ver. Dice, la página 15 de tu libro del desarrollo del pensamiento, vas a desglosar las figuras del anexo 3 y vas a pegar la sombrita en cada fruta, ¿ah? Por ejemplo, acá son frutas. Sus sombritas también se están produciendo. Entonces, van a pegar en la parte de arriba con un poquito de goma, con la ayuda de sus papitos y van a desarrollar su tarea muy bien pequeñita. Y entonces, acá tenemos la página 13 de su libro de desarrollo del pensamiento. También van a desglosar estos animalitos y lo van a buscar su sombrita y lo van a pegar donde corresponde, pequeñitos. Muy bien, pequeñitos. Entonces, no se olviden practicar en la casa. Y acá, ¿cómo se sintieron? A desarrollar su tarea muy feliz. Muy bien, pequeñitos. Entonces, nos despedimos con una linda canción. Hasta mañana. LBB Junior Oh, mi sombra es lo mejor, siempre está presente, pero sin luz o resplandor desaparece de repente. Mi sombra es lo mejor, siempre está presente, pero sin luz o resplandor desaparece de repente. Mi sombra puede hacerme enorme, o también muy pequeño volverme. La luz marca la diferencia, la luz marca la diferencia, eso nos explica la ciencia. Oh, mi sombra es lo mejor, siempre está presente, pero sin luz o resplandor desaparece de repente. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina